Muy buenas tardes, compañeras, buenas tardes, queridas familias de nuestra Nicaragua libre, siempre bendita y siempre llena de fe y de esperanza. Nuestra Nicaragua, nuestra Nicaragua, de todo y toda, patria de paz, patria de porvenir y patria para todos, patria de bien común. Compañeros, compañeras, mañana 5 de marzo estaremos conmemorando siete años de la partida a otro plano de vida, la trascendencia, la inmortalidad del Comandante Eterno Hugo Chávez Fría. En la Asamblea Nacional se realizará una sesión especial, Salón Rubén Darío, y también estamos sesionando en todo el país para conmemorar su vida, celebrar su vida. Y el legado, el legado de soberanía, de valentía, de independencia. Es el legado que caminamos los pueblos libres de nuestra América, en batallas y en victorias de la paz y del cariño. En las universidades se realizarán universidades públicas, sesiones especiales para reflexionar sobre ese legado precisamente. Y cómo vamos caminando en nuestra América caribeña, el legado de los gigantes, Comandante Chávez, Comandante Fidel, nuestros héroes, nuestros próceres, Bolívar, Martí, Sandín. Vamos caminando y vamos adelante. Y vamos a estar también poniendo una flor para Chávez en la rotonda, en la avenida de Bolívar a Chávez, y conciertos y música y deportes para conmemorar a ese grande de grandes. Hugo Chávez Fría, su vida y su legado. Y también, compañeros, compañeras, estamos agradecidos porque hoy recibimos dos cruceros. Dos cruceros que son más de 3.200 hermanos y hermanas que llegan de distintas partes del mundo a nuestra Nicaragua por unas horas, es verdad, pero que disfrutan del cariño nicaragüense, del espíritu nicaragüense que es cálido y disfrutan de nuestros patrimonios naturales, culturales, gastronómicos. Llegaron a Corinto, el Rotterdam y el C7C Splendor. Bienvenidos, hermanos del mundo, a esta Nicaragua bendita, siempre libre y siempre llena de esperanza, fe y solidaridad. Y tenemos, compañeros, compañeras, también la culminación de las celebraciones de Huaco, los 125 años. Hoy miércoles cierran las celebraciones porque hoy es el 125 aniversario. Tenemos también cuatro sismos en nuestro territorio y nos seguimos preparando para el ejercicio del 10 San José, el 19. Y lluvias, 12 municipios, pero lluvias débiles. Tenemos también todos los planes de seguridad de nuestra Policía, Policía Nacional, que está trabajando, resguardando la tranquilidad, la vida, el derecho al estudio, al trabajo y la paz de la familia nicaragüense. Y hoy, hoy por la tarde, Volcano Live, con Nick Valenda en el Parque Volcán Masaya. Estaremos pendientes de las transmisiones y de las emisiones que harán los periodistas y fotógrafos que ellos han traído, una cantidad de hermanos que están en nuestra Nicaragua y que preparan este espectáculo de espectáculo, Nick Valenda en el Parque Volcán Masaya. Otra vez, muchísimas gracias por elegir nuestro patrimonio natural, Volcán Masaya, para un espectáculo como este. Y muchísimas gracias también por estar aquí en nuestra Nicaragua bendita, llena de amor. Compañeros, compañeras, desde las alcaldías, estamos inaugurando proyectos en Nueva Segovia, Estelí, Managua, Huaco, el río San Juan, calles, estadios, adoquinados, mejoramiento vial, electrificación en casa. Todo esto en el nombre poderoso de Jesús, en el río kilómetros de camino, segunda fase de la Escuela San Rafael, en la comunidad del Guaspado, del Tortuguero, en fin. También viviendas en el Coral Celaya Central, se están entregando casas, bonitas casas, casas seguras a familias del Coral, en una coordinación de la ANF, Asociación Americana, Fundación Americana Nicaragüense y el INBUR. Luego, Sabores de Cuaresma, que se continúa desarrollando, todos los planes de turismo responsables, saludables y llenos de cultura, de identidad nacional para las próximas semanas y para la semana mayor. Tenemos coros municipales instalándose y funcionando en todos los municipios y también las escuelas de danza. Tenemos compañeros, compañeras, también el padre Teo, Teo Clomber, conocido y amado por la juventud nicaragüense de todos los tiempos y sobre todo de esos tiempos de victorias, victorias, de luchas y victorias que acompañó el querido padre Teo y cumple siete años también de haber pasado a otro plano de vida y haber una celebración de las madres y familias de eros y mártires y sobre todo, sobre todo de las familias de las madres de los barrios orientales, de San José de las mulas que fueron siempre acompañados en sus peregrinaciones por la paz con este apóstol de la paz y el bien, el padre Teo Clomber, siete años celebrando su vida y su aporte que nunca olvidaremos a la paz en nuestro país. Luego tenemos setecientas familias que reciben más de diez millones para construir pilas, para almacenar agua, cosechas de agua y herramientas agrícolas también. El coronavirus, noventa y tres mil cero noventa y cuatro casos confirmados y tres mil ciento noventa y ocho fallecidos desgraciadamente. Finalmente mantenemos nuestras medidas anunciadas el viernes pasado y cumplimos con todas las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud. Luego en Chinandega, la clínica médica previsional está instalando nuevas áreas de emergencia, hospitalización, laboratorios y farmacias construyendo y equipándose. Tenemos también desde el Ministerio de Educación todo lo que estamos haciendo para prevenir el consumo de drogas entre los estudiantes y luego también capacitación especializada para niños y niñas con discapacidad auditiva en las escuelas normales. Y Marena, reserva silvestre privada en la finca El Salto, propiedad de don Felipe Hernández José Guedas en el Regadío Estelí, reserva silvestre privada, una zona de recarga hídrica que da agua a las comunidades de abajo de San Juan de Limay. INAFOR, capacitaciones, encuentros, intercambios, todo lo que estamos realizando desde mañana hasta la próxima semana. Luego tenemos compañeros, compañeras, San Martín II en la comunidad de Camuapa, donde estamos estrenando energía eléctrica para 500 hermanos y hermanas de 94 hogares. Desde Enatrel nos reporta el compañero Salvador Mancel, inversiones de 1.700.000 Córdoba. También queremos destacar el mensaje que hemos enviado a la familia del compañero Rafael Cancel Miranda, héroe del nacionalismo y la lucha por la independencia de Puerto Rico, que pasó a otro plano de vida, luchando siempre por su pueblo y por los pueblos de nuestra América. María de los Ángeles Vázquez y sus hijos, así como sus amigos y compañeros, participan de sus honras fúnebres y desde Nicaragua le enviamos nuestra Nicaragua libre, siempre bendita, un gran abrazo solidario. Y compañeros, compañeras, también estamos en comunicación con la compañera Giselle Morales, que está trabajando para la llegada de nuevas brigadas visitantes desde Reino Unido, que estarán con nosotros en una asociación que llaman Springboard, viajarán a nuestro país en los próximos días para trabajar con escuelas y escalar volcanes allá en Occidente. Luego tenemos la reunión de nuestro embajador en España sobre la primera cumbre, Europa Iberoamérica, Ciudadanos en la Era Digital, el Instituto de Cultura que organiza el Festival Internacional de Jazz, y el doctor Carlos Argüello, Carlos Argüello Gómez, eminente jurista y orgullo de nuestro país, que hoy 4 de marzo ha solicitado formalmente a la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado la membresía de nuestro país, en una ceremonia que contó con representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos y que marca oficialmente el inicio del periodo de votación para la membresía de nuestra Nicaragua libre. Los embajadores de Centroamérica, ahí estuvo nuestra embajadora Lilian Méndez, visitaron al alcalde de la capital de la hermana República de Guatemala. Y en Japón, nuestro embajador Rodrigo Coronel visitó oficialmente la sede en Tokio de la Fundación Mundial de Béisbol Infantil, donde fue recibido por su directora general, hermana Kusumi Fumiko. Esta fundación establecida en 1992, fomenta el crecimiento mental y físico de la juventud y promueve la amistad a través del béisbol entre los pueblos y países, contribuyendo así a la paz mundial. En Londres también estamos participando en una jornada ecológica para una vida más verde, más en sintonía con la naturaleza. Así estamos, compañeros, compañeras, preparándonos además para un fin de semana de conmemoración, de celebración y de compromiso desde el orgullo de nosotras, las mujeres nicaragüenses, que estamos en equidad de género en el quinto lugar en el mundo. Mujeres valientes y victoriosas, que vamos a caminar en toda nuestra Nicaragua el día sábado por la tarde para conmemorar juntas, celebrar juntas y comprometernos juntas. Y con nuestros hermanos varones, para que nuestra Nicaragua pronto, pronto pueda decir que es libre de violencia o de cualquier irrespeto a nuestra condición de mujeres, porque somos valientes y además victoriosas en todo sentido. Compañeros, compañeras, vamos adelante. Nuestro comandante Daniel saluda con el compromiso de que juntos, todas y todos y alrededor del bien común, sigamos, como seguimos, cambiando nuestra Nicaragua para bien, para la vida digna, para la alegría de todos, para la paz, la paz con dignidad y la paz con bienestar para todas las familias nicaragüenses. Vamos adelante, compañeros, compañeras, siempre más allá, con el alma buena que nos caracteriza, en cristianismo y solidaridad. Compañeros, compañeras, nuestra Nicaragua seguirá siendo bendita y libre porque tiene hijos e hijas que la amamos. Gracias y hasta mañana, si Dios nos presta vida. Muchas gracias.